Hace unos 5 años vivía en el centro de una gran ciudad de Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, así que a menudo me encontraba aburrido después de que mi compañero de cuarto, que definitivamente no era nocturno, se iba a dormir. Para pasar el tiempo solía salir a dar largos paseos y aprovechaba ese tiempo para pensar. Pasé cuatro años así, caminando solo por la noche, y nunca tuve motivo para sentir miedo. Solía bromear con mi compañero de cuarto diciendo que incluso los traficantes de drogas de la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en unos solos minutos de la noche. Era un miércoles, entre la una y las dos de la madrugada, y estaba caminando cerca de un parque patrullado por la policía, bastante lejos de mi apartamento. Era una noche tranquila, incluso para un día entre semana, con muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque, como la mayoría de las noches, estaba completamente vacío. Giré en una corta calle lateral para volver a mi apartamento cuando lo vi por primera vez. Al final de la calle, en mi lado, estaba la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, similar a un vals, pero terminaba cada caja con un extraño paso hacia adelante. Supongo que se podría decir que estaba bailando mientras caminaba, directamente hacia mí. Decidí que probablemente sea un borracho, así que me acerqué lo más posible a la carretera para darle mayor parte de la acera y poder pasar junto a mí. Cuanto más se acercaba, más me daba cuenta de lo raro que se movía. Era muy alto y delgado, y llevaba un traje antiguo. Siguió bailando más cerca, hasta que pude distinguir su rostro. Tenía los ojos bien abiertos y desorbitados, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando hacia el cielo. Su boca formaba una sonrisa exageradamente amplia, como en un dibujo animado. Decidí cruzar la calle antes de que bailara aún más cerca. Aparté la vista de él para cruzar la calle vacía. Al llegar al otro lado, miré hacia atrás, y me detuve en seco. Había dejado bailar y estaba parado en un pie en la calle, perfectamente paralelo a mí. Me estaba mirando, pero aún con la cabeza mirando al cielo. La sonrisa seguía amplia en sus labios. Aquello me desconcertó por completo. Empecé a caminar de nuevo, pero mantuve los ojos en el nombre. Él no se movió. Una vez que había puesto aproximadamente media manzana entre nosotros, aparté la mirada de él por un momento para ver la acera delante de mí. La calle y la acera estaban completamente vacías. Aún desconcertado, miré hacia donde estaba parado y descubrí que se había ido. Tuve un breve momento de alivio hasta que lo noté. Había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podría estar seguro debido a la distancia y las sombras, pero estaba seguro de que me estaba mirando. Había apartado la mirada de él por no más de 10 segundos, así que estaba claro que se había movido rápidamente. Estaba tan sorprendido que me quedé allí durante un tiempo, mirándolo fijamente. Y luego comenzó a acercarse de nuevo. Daba pasos enormes y exagerados, como si fuera un personaje de dibujos animados acercándose sigilosamente a alguien, excepto que se movía muy, muy rápido. Me gustaría decir que en ese momento salí corriendo o saqué mi spray de pimienta o mi teléfono móvil o cualquier cosa, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, completamente paralizado, mientras el hombre sonriente se acercaba sigilosamente. Luego se detuvo nuevamente, a una distancia de un coche de mí, aún sonriendo con la mirada en el cielo. Cuando finalmente encontré mi voz, solté lo primero que se me vino a la mente. Lo que quería preguntar era, ¿qué diablos quieres? Con un tono enojado y autoritario. Independientemente de si los humanos pueden oler el miedo o no, definitivamente pueden escucharlo. Lo escuché en mi propia voz y eso solo me asustó más. Él no reaccionó en absoluto, simplemente se quedó allí, sonriendo. Y luego después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta muy lentamente y comenzó a alejarse bailando, así sin más. Sin querer darle la espalda de nuevo, lo observé alejarse hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para casi perderlo de vista. Y entonces me di cuenta de algo, ya no se estaba alejando, ni estaba bailando. Observé horrorizado como la figura distante se hacía cada vez más grande. Venía en mi dirección y esta vez estaba corriendo. También empecé a correr. Corría hasta que estuve fuera de la calle lateral y de nuevo en una calle mejor iluminada con poco tráfico. Mirando hacia atrás en ese momento, no había rastro de él. El resto del camino a casa miraba constantemente por encima del hombro, siempre esperando ver su estúpida sonrisa, pero nunca estaba allí. Viví en esa ciudad durante seis meses después de esa noche, y nunca volví a salir a dar otro paseo. Había algo en su rostro que siempre me perseguía. No parecía borracho, no parecía drogado, parecía completamente y absolutamente loco. Y eso es algo muy, muy aterrador de ver. ¿Alguna vez has empezado a salir con alguien y todo va demasiado bien, así que empiezas a preocuparte sin razón alguna? Nadie puede ser tan perfecto, e incluso si lo fueran, no habría forma de que se fijaran en ti. La única explicación lógica es que no son tan perfectos como pretenden ser, lo que te lleva a convertirte en detective e intentar descubrir qué es lo que ocultan. Tal vez todas esas pequeñas peculiaridades que ahora te parecen adorables te volverán loco en unos meses. Tal vez ella tenga un oscuro secreto. Drogas, odias a los perros, o aquella vez que mató a un hombre con un tacón de aguja en un ataque de rabia apasionado. Hay una solución sencilla si quieres descubrir quién es realmente alguien. Haz un viaje largo con esa persona. Si aún están juntos al final, entonces estaba destinado a ser. Mi novia, la llamaré Emily, que no es un nombre real, de alguna manera pensó que sería una buena idea conducir juntos mil millas a través del país después de sólo haber estado saliendo durante dos meses. Ambos estamos bastante ocupados con el trabajo y no tenemos mucho tiempo para pasar juntos, así que naturalmente estar encerrados en una celda de rodante durante dos días iba a ser una mejora. Las primeras 100 millas, hasta ahora todo bien. Tomados de la mano, cantando juntos en la radio. Risas incontrolables cuando descubrió que conocía toda la letra de Skater Boy. Demándame, es una canción pegajosa. Y si el camino hubiera terminado allí, hubiéramos dado la vuelta. Tal vez hubiéramos tenido una vida larga y feliz juntos. Fue cuando pasamos junto al autoestopista que todo comenzó a desmoronarse. Vamos a recogerlo, dijo Emily, apretando mi mano. De todos modos estaremos en esta carretera para siempre. Ni siquiera sabemos a dónde va, le dije. Probablemente sólo quiera robarnos y llevarse nuestro coche. De lo cual puedes sospechar de alguien que no conoces, y la mayoría de los que conoces. En mi opinión, su traje limpio y planchado no me tranquilizaba en lo absoluto. Eso sólo significaba que había robado con éxito a alguien antes que a mí, lo que en realidad lo hacía aún más peligroso. El tipo ni siquiera tenía un cartel ni nada. Simplemente estaba sentado junto a la salida de la autopista, agitando frenéticamente el pulgar como si estuviera guiando un avión para aterrizar. Me tocaba conducir y simplemente pasé de largo. Emily y yo empezamos a discutir después de eso. Ella pensaba que no era compasivo, y yo pensaba que ella era imprudente. Pasaron unos 10 minutos antes de que finalmente dejara el tema, aunque no porque hubiera cedido. ¡Mira, hay otro! Sentado al lado de la carretera, agitando el pulgar como si fuera el fin del mundo. Sin embargo, no era otro. Estaba seguro de que era el mismo tipo, sólo que esta vez parecía haber estado aquí durante unos días. Su traje estaba manchado de suciedad y su cabello estaba grasiendo. Había una tensión desesperada en su rostro, como un hombre orgulloso tratando de ocultar su vergüenza. Y no era sólo mi imaginación, Emily también lo reconoció. ¿Cómo crees que llegó aquí tan rápido? Se preguntó. No sé y no me importa, dije. Este viaje supone que se trata de nosotros, así que no nos distraigamos. Mi coche pasó volando junto a él y mantuve el rumbo. Volvimos a discutir, e incluso cuando acordamos dejarlo, la discusión se deslizó hacia nuevos temas. A ella no le gustaba mi música, yo odiaba lo crítica que era. Yo era controlador, ella buscaba peleas por nada. La situación empeoraba cada vez más hasta que vimos algo que nos dejó en silencio de inmediato. El autoestopista nuevamente. Otras 20 millas más adelante de donde lo habíamos visto por última vez. La parte inferior de su camisa y chaqueta estaban hechas girones y la sangre empapaba una herida de estómago oculta. Tropezaba a lo largo del costado de la carretera, zigzagueando erráticamente, cruzando directamente la autopista antes de caer hacia un lado. Emily no podía creer que no parara. Yo no podía creer que ella todavía quisiera que lo hiciera. En este punto ya me sentía realmente incómodo y el estrés de nuestras discusiones sólo empeoraba. Ella seguía gritando que él estaba herido y necesitaba ayuda. Ella se negaba a reconocer siquiera lo extraño que era que él siempre se nos adelantara. Casi causa un accidente al agarrar el volante cuando me negué a dar la vuelta. Condujimos en silencio durante las siguientes 50 millas. Volví a encender la radio, pero ella la apagó de inmediato. No fue hasta que me detuve para cargar gasolina cuando lo vimos de nuevo. Tumbado en el costado de la carretera, camisa y chaqueta desaparecidas. Largas y sangrientas heridas uniformes. Desde sus hombros hasta su trasero, como si fueran garras de oso o algo así. Detuve el coche y me estacioné detrás de él. Emily salió y se arrodilló junto al cuerpo. Me miró con una rabia incomprensible ardiendo en sus ojos, como si de alguna manera esto fuera mi culpa. Está muerto, dijo, levantándose. ¿Puedo llamar a la policía o eso también es demasiado inconveniente para ti? Asentí completamente insensible. Llené el tanque de gasolina mientras ella esperaba con el cuerpo hasta que llegó la policía. Nos hicieron algunas preguntas, pero Emily ni yo nos sentíamos cómodos explicando que no era la primera vez que lo veíamos. Tomaron nuestros datos y nos dejaron continuar el viaje después de unos 15 minutos. El coche estuvo en silencio durante mucho tiempo después de eso. Estaba empezando a oscurecer y yo seguía sugiriendo lugares para pasar la noche, pero Emily simplemente encogió los hombros y miró por la ventana. A ese ritmo, terminaríamos rompiendo antes de que terminara el viaje y yo quería que terminara lo más rápido posible. Seguí conduciendo mucho después de que se pusiera el sol. Emily se quedó dormida alrededor de la medianoche, pero seguía adelante. Era tan hermosa así y todo iba tan bien antes de esto. Era tan frustrante que en un evento tan aleatorio que ninguno de nosotros pudo prever nos destruyera de esta manera. Alrededor de las 2 de la madrugada, ya estaba muy cansado, pero decidí no rendirme. Tal vez si se despertaba y ya estábamos allí, vería lo mucho que trabajé por ella. Tal vez entonces todavía tendríamos una oportunidad de solucionar las cosas. Acaricié su mano y ella respondió el gesto. Coqueteé con la idea de que todo iba a estar bien. Al menos hasta que se despertó y empezó a gritar. No había un hombro seguro para salir de la autopista, así que no tuve más remedio que seguir adelante. Ella se cayó lo suficientemente rápido, pero aún pasaron unos 10 segundos de respiración histérica antes de que pudiera explicar lo que estaba pasando. Detrás de ti en el asiento trasero. Miré hacia atrás, luego de vuelta a la carretera, luego de nuevo. El autoestopista estaba en el asiento trasero, desnudo, sucio, cubierto de sangre negra y heridas viejas. Sus codos descansaban sobre sus rodillas mientras se inclinaba hacia nosotros. Evidentemente aún vivo mientras giraba la cabeza para mirarme curiosamente. —¡Sale la carretera! —Emily volvió a gritar. —¡No puedo! ¡Sácalo! —¡No sé! ¡Abre la puerta o algo! Disminuí la velocidad gradualmente y encendí las luces de emergencia para advertir al automóvil detrás de mí. El autoestopista extendió su mano alrededor de Emily y la agarró del cuello. Golpeé su brazo con el puño y sentí que algo cedía bajo la piel blanda y podrida. Cuando levanté la mano, pude ver un hueso negro de su antebrazo sobresaliendo directamente a través de la piel. A él no parecía molestarle en lo más mínimo. Ella lloraba mientras los dedos sucios se clavaron en su garganta, abriéndose paso a través de la piel como si estuviera hecha de masa. Uno de sus puños agitados golpeó directamente la ventana y la rompió. Logré detener el coche de manera segura, pero no había nada que pudiera hacer para romper el agarre indomable alrededor de su cuello. Salté del coche y corrí alrededor hacia el asiento trasero con el autoestopista. Tal vez si tenía un mejor ángulo, podría sacarlo. Abrí de golpe la puerta y me lancé hacia adentro, cayendo de cara sobre un asiento vacío. Pensé que ella se había escapado de alguna manera y abrí de un tirón la puerta del lado del pasajero. Emily también había desaparecido. Si no fuera por la sangre y la ventana rota, habría pensado que había enloquecido por completo. Pasé la siguiente hora buscando en los alrededores con mi linterna. Ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Consideré llamar a la policía, pero me di cuenta que si no era ya un sospechoso después de encontrar el primer cuerpo, definitivamente lo sería ahora que estaba empapado en sangre y mi novia era la que había desaparecido. Lo único que podía hacer era volver a la carretera, conducir a casa y nunca contarle a nadie más lo que había sucedido. Ese era mi plan. No era bueno, pero era todo lo que tenía. Y lo habría hecho si no hubiera pasado a Emily y parada junto a la carretera, limpia, sana, saludando con entusiasmo alzando el pulgar en el aire. Eso fue hace unas millas atrás, pero me detuve a escribir esto porque no sé qué hacer a partir de aquí. Si la vuelvo a ver, la recojo o simplemente sigo conduciendo y espero lo mejor.